Ya que comienza el Mundial, quiero recomendarles un libro sobre Brasil, de Lula a Dilma, Aloysio Mercadante, un histórico del PT, acaba de salir Capital Intelectual, realmente buenísimo, porque incluye también las manifestaciones del año pasado. Y viene Xi Jinping, el presidente de China, a la Argentina, así que yo también aprovecho la oportunidad para presentarles la revista Dang Dai, que es la primera revista de intercambio cultural entre China y Argentina, una maravillosa nota sobre el sur solar y sobre el vino argentino, la caligrafía, y la incógnita de hoy. La incógnita de hoy, Anthony Braxton, saxofonista, compositor y filósofo norteamericano, tiene más de 200 discos editados a su nombre y es considerado una figura central de la vanguardia musical. Felicitaciones a todos los que llamaron y muchas gracias. Y ahí tenemos la música de Braxton, por supuesto. Nos vemos con buena música. Hasta el sábado. 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 Hasta el sábado.